Ahí está Alex, ahí está Alex Mari Ya está chambeando, míralo Ya está chambeando Alex Ya se hizo famoso acá en Piura Ahí está Ahí lo ve, sale Ahí hace un gran operador de arrodillo Va a dejar los tiburones, dice, para venirse a la máquina Ya ves hija, como el toque aprendió Alex Ya ves, al toque aprendió Alex Ya se va a ganar su par de días acá Porque no quiere quedarse Se va a ir a la pesca y ya se viene Ya Y ahí guardia Ahí no vayas Ahí párame Ahí párame Ahí párame Ahí párame Ahí párame Ahí párame